Hola, gracias por estar acompañándonos como cada semana aquí en un programa de consejos para la familia. Gracias por estar acompañándonos nuevamente y tú sabes los medios que tú tienes para comunicarte con nosotros y por si no lo sabes, puedes encontrarnos allí en Facebook y en YouTube bajo el nombre Nuestras Voces en el Desierto. Allí puedes ver todos nuestros programas y también puedes enviarnos mensajes a través de WhatsApp o Telegram que es el más 1-801-499-1334 así como aparece en pantalla. Y cuando estés en Facebook, recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Y cuando estés en YouTube, también comparte ese video con otros y regístrate allí en nuestra página para que cada vez que emitamos un programa tú puedas recibir la notificación y poder verlos allí. Otra forma que tienes de poder escuchar nuestros programas es a través de Radio Messer. Sí, Radio Messer. Nos puedes encontrar en... Busca allí en Google, radiomesser.com Todo junto. Y allí vas a poder encontrar la radio, vas a poder escucharla, ver toda nuestra programación, ver también las formas de comunicarte con nosotros, ver los programas. Allí está todo. Completa, completa nuestra página para poder disfrutar de más programas y de disfrutar lo más importante de la compañía de nuestro Dios. Y sin más, nos vamos al tema de hoy. Y es una pregunta quizás que voy a hacerte en el día de hoy. Es importante compartir las tareas del hogar. Tener nuestro hogar ordenado no es tarea fácil. Que una cosa y otra y la otra. Pero, ¿saben? Todo sería más fácil si todas las responsabilidades fueran compartidas. Es muy positivo que toda la familia se involucre en las tareas domésticas. No importa el sexo. Todos pueden hacer de todo. Esto los educará para el futuro. Y si les toca vivir solos o quizás otra posibilidad que puedan tener en la vida, sabrán qué hacer y cómo hacerlo. También vamos a ver que todo esto mejora la convivencia. Una familia que es organizada puede tener una mejor convivencia ya que cada miembro sabe cuáles son sus responsabilidades y compromisos dentro del hogar. También fomenta la responsabilidad. Al asignar tareas y responsabilidades a cada miembro de la familia se les enseña a ser responsables y comprometidos con sus deberes. Que a su vez también trae ahorro de tiempo y de recursos, de dinero. La organización familiar también ayuda a ahorrar tiempo, como dije, y recursos, ya que se pueden planificar las tareas y los gastos con anticipación. Así es. También fortalece los vínculos familiares. Al trabajar juntos en la organización del hogar se fomenta la comunicación y la colaboración, lo que puede fortalecer los vínculos familiares. Organizarlas, en qué momento, hacerlas, en qué horario, a quién le toca y qué y cuándo. Pero hoy vamos a ver cómo hacerlo. Lo principal de todo, que ya lo mencioné, es la comunicación. Y no es la primera vez que me escuchan decir esto. La comunicación es la base de absolutamente todo. El segundo punto importante es delegar. No querer hacer todo uno solo. Sí, porque como muchas veces lo hemos escuchado, como yo no lo hace nadie. O yo tengo que estar haciéndolo todo si no nadie sabe hacerlo. Estamos equivocados. Para ello, delegar es algo que va a ayudarte a ti y a toda la familia. De esa forma, todos tendrán más tiempo para la familia y para cada uno. Y son muchas las tareas, pero entre todos sería más fácil y educativo. Un tercer punto, organizar las tareas. Acorde a la edad, tiempo y otras actividades. Cuarto punto, delegar y enseñar con amor y paciencia. Ese creo que es el punto uno de los más difíciles, ¿verdad? Así es. No tenemos las mismas características. Cada uno de nosotros tenemos características, dones y talentos o formas de realizar las tareas. Podemos tener métodos diferentes y llegar al mismo resultado o escucha bien, hasta mejor. No impongamos nuestra forma. Podemos llevarnos grandes, pero muy grandes sorpresas. Y no debe faltar un requisito o un aspecto muy importante. ¿Y cuál es? El amor, la comprensión y la tolerancia. Demostraciones de afecto. Esperar que de primera no va a quedar como te hubiera gustado. Así es. Todos deben tener una responsabilidad y realizarla por más que se pongan excusas y quizás muy valederas. Las tareas al ser realizadas en el hogar les genera seguridad, confianza, que los ayudará en el futuro en otros ámbitos de su vida, en el colegio, con amistades y también en el futuro, como dije, en lo laboral. Los beneficia a nivel cognitivo y motor, ya que desarrolla muchos aspectos relacionados con la psicomotricidad fina y gruesa. En todos los casos, recordemos que debemos tener en cuenta la edad a la hora de delegar las responsabilidades y también en la fase en la que se encuentran dentro de su desarrollo emocional. Necesita cada uno que todos, o sea, todo lo que necesitan es que todos se sientan parte de un equipo y que realizarán las tareas pensando en quienes los rodean. Aprovechen cada momento para animarlos y apoyarlos, por más que, como dije anteriormente, no quede como a ti te gustaría o que algo se rompa o estropee. por eso valora su esfuerzo. Otro punto importante es que no necesitas cargarlos con muchas responsabilidades que le puedan resultar una carga en vez de que sea algo que llegado al momento les guste hacer. Por lo menos al comenzar y con el tiempo puedes ir agregando lentamente para que no sea una carga pesada. Con estos puntos o consejos podrías lograr tu objetivo y que mientras aprenden pueden también llegar a divertirse con las tareas. Vamos a ver ahora algunas tareas acorde a la edad. Son ejemplos. Por ejemplo, entre los 4 y 5 años pueden ayudar a poner la mesa, vestirse, asearse solos, organizar sus juguetes e incluso regar las plantas. Entre los 6 y 7 años preparar quizás su mochila para ir a la escuela o al colegio, tender la cama, organizar su escritorio, ayudar a preparar el desayuno y quizás también teniendo cuidado que sea, quitar el polvo de algunos muebles. Entre los 8 y 9 años quizás ya pueden empezar a bañarse solos, elegir su ropa, cuidar la mascota, limpiar su habitación y con supervisión ayudar también a cocinar. Entre 10 y 11 también pueden ayudar a lavar la ropa y también limpiar otras habitaciones, cuidar de su hermano pequeño. Pero cuando ya tienen 12 años en adelante ya pueden realizar todo tipo de tareas con supervisión en algunos casos también. Pero lo más importante, lo más importante de todo es una planificación de las tareas del hogar. ¿Sí? ¿Saben qué es? Es empezar el día con Dios. Para ello recuerda tener tu culto familiar corto en duración pero nutritivo en instrucción y donde cada uno también puede tener una responsabilidad que cumplir. Por eso, pongan a Dios en primer lugar y todo lo demás será más fácil de realizar. Y tú sabes que en cada programa me gusta compartir un texto que está en la palabra de Dios y es muy similar a mis últimas palabras que dice, lo encontramos en Mateo capítulo 6 versículo 33. Allí nos dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Busca a Dios en primer lugar y todo lo demás va a venir solo. Y por eso, de esa forma vas a tener un mejor hogar y vas a educar a tus hijos para tener un mejor futuro. Terminamos con una oración. Acompáñame. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar acompañándonos y permite Padre que cada familia pueda tomar en cuenta estos consejos para poder tener mejores familias hoy y también poder educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos en un futuro mejor. Gracias Padre por su compañía hasta aquí. Acompaña cada familia en este mundo. En su nombre. Amén y Amén. Y a ti gracias por habernos acompañado y te espero la próxima semana en un nuevo programa de consejos para la familia. Bendiciones para todos. Gracias.